Muy buenos días a toda la audiencia ahí de FM del Lago. Aquí es de Candelaria. Feliz de compartir con ustedes los resultados del ritual de tomar la caña con ruda el primero de agosto. ¿De dónde viene? El agosto de mes 8, ¿eh? Mes 8, claro, usted tiene razón. Estoy queriendo afincarme en julio. ¿De dónde viene esta tradición? Y te cuento que mi hijo cumple año el primero de agosto. Ah, se celebra con caña con ruda, entonces. Pero sí. Bueno, está bien. ¿De dónde viene la tradición? Mira, la tradición de beber la caña con ruda se pierde en los anales de nuestra civilización. Pero los naturales de nuestra provincia, digamos, los naturales, ellos utilizaban hierbas medicinales para hacer curaciones diversas. Entre ellos, la ruda. Pero cuando llegan los españoles, traen la bebida alcohólica que nosotros ya denominamos la caña. Y entonces ellos empezaron a utilizar la caña, mezclándola con diferentes hierbas. En este caso, con la ruda. No hay una ruda macho y una ruda hembra, como algunos dicen. No. La ruda es siempre la misma. El tema está que algunas son de hojas grandes, esas son más fuertes y más acres. Y las otras, las de las hojitas chiquititas, son más suaves. Y cada uno elige poner en su botella la que más le guste. Si le gusta fuerte el sabor o si le gusta más suave. Pero, ¿qué pasa con esto? Ahora ya se hizo como una industria y vos vas a ver que no solamente nosotros tenemos en la provincia una empresa que hace muchos años que fabrica, ¿no es cierto?, la caña con ruda con la medida exacta. Tanto en la parte de los grados de alcohol como la cantidad de ruda, que es muy importante. Porque vienen de los países vecinos preparados también. Pero tienen demasiada cantidad de ruda, le llenan la botella de ruda. Y eso termina haciéndole mal al estómago, subiéndole la presión. Porque pasa la clorofila de tanta ruda, pasa, ¿no es cierto?, a la caña. Y por más que sean tres tragos, te quema el estómago. Entonces, la recomendación es siempre tres gajitos, ¿no es cierto?, en la botella de medio litro, tres gajitos de ruda, sea macho o sea hembra o sea surtida. Y no solamente darle a beber así nomás, sino que esto tiene todo un ritual. Por ejemplo, la mayoría de las personas no saben de que cuando preparan la caña con ruda tienen que ver los días de la semana, ¿no es cierto?, las fuerzas planetarias. El lunes con la fuerza de la luna, el martes que es un planeta guerrero, el miércoles que tiene que ver con la salud, que está Mercurio, que circunda el universo, el jueves que está Júpiter, grande y poderoso, y te ayuda, digamos, no solamente en el tema de la salud, sino también en el tema de la prosperidad. El viernes para todo lo relacionado con el amor, ¿no es cierto?, con Venus. Y el sábado, que es un planeta guerrero, que te da energía, te da fuerza, y también le ayuda a las personas que quieren soñar en la noche a la solución de algún problema, pueden hacerlo. Y el domingo, bajo la influencia del sol. Esto también es muy importante. Otra cosa más. Cuando vos tenés preparada la botella de caña con ruda, y vas a tomar, conviene que pongas las manos en posición de oración sobre la botella o sobre la copa que vas a beber y hagas tu oración preferida, que magnetice esa sustancia que es la composición de la caña con la ruda para que se convierta en un poderoso elixir, ¿no es cierto?, capaz de sanarle todas las cosas que necesita cada uno, ¿viste? Entonces no es tan fácil que me tomo los tres cada y ya está, ¿no es cierto? Hay que saber preparar, por eso yo digo que los resultados de estos ritos al llegar el invierno y como preservación de la salud física es a menudo lo que se llama, o la gente llama, una oportunidad de sentirse bien en la vida. Pero los buenos tiempos siguen sucediendo a quienes generan poder y sentimientos profundos. Norma, ¿por qué cada primero de agosto? Porque siempre, el primero de agosto, comienzan la temperatura más fría, aunque ahora, ¿viste?, está cambiando el clima, está cambiando, pero siempre fue que hace tanto frío y entonces morían muchas personas por diferentes tipos de enfermedades, sea gripe, sean resfríos, sean otras complicaciones. Y entonces, como el hombre es industrioso, fabricó, ¿no es cierto?, esa caña con ruda como un poder energizante para rechazar las enfermedades. Claro, y esto del preparado, más allá de los días que usted estaba comentando, ¿hay alguna recomendación o cuánto tiempo antes habría que prepararse? Mira, hay quienes preparan el mismo día, pero para que pase la clorofila a la caña, por lo menos tenés que esperar tres días. Por supuesto, cuanto más días pasan, más fuerte se pone y las hojas van quedando blancas. Es así que a mí me preguntan, por ejemplo, si la caña con ruda del año pasado te sirve. Sí te sirve, porque ya la clorofila está en la caña, en la bebida. Entonces, tomar eso no te hace mal, te hace bien. Entonces, los días va a depender de la energía de cada uno, lo que cada uno le gusta tomar. Hay gente que le gusta la bebida fuerte. Sí. Y otro que le gusta, más suave. ¿Tres tragos en ayunas tiene que ser? En ayunas, tres tragos en ayunas. Para pasar el agosto, para pasar el invierno, para correr las pestes, ¿no es cierto? También para los parásitos, ¿no es cierto? Eliminar los parásitos de los intestinos. Bueno, la recomendación es, por favor, no le den a los chicos, ¿viste? Ni a los animales, porque hay gente que le da también a los animales como para que se sanen o qué sé yo. Bueno, pero hay otra cosa que te quiero contar, que es que en esta zona casi todos sufrimos de calambres. Pues en la caña con rúdago sirve para frotar el músculo que está calambrado, entonces calienta y te pasa el calambre. Muy buen. Sí, sí, sí. Muy buen datazo ese, ¿eh? ¿Sí? Un datazo, un datazo. Acá estamos tomando nota. Ya somos sub-40, muchos de nosotros acá. Mira, yo las declaraciones que hice cuando escribí mi libro y cuando sigo investigando, son las mayorías, empezaron en el geriátrico de Miguel Lanús, donde yo también trabajaba y escuchaba mucho a nuestros adultos mayores, porque ellos son un verdadero libro abierto donde vos podés recibir todas las noticias, todos los secretos, ¿no es cierto? Porque vivieron antes que nosotros, entonces escuchar y tratar de aprender o de aplicar en las cosas que crees que te hacen bien. Ahora, ponerle que sea una persona que está enferma, que sea muy hipertensa o los varones que tengan una prostatitis, no tomen por tomar, consulten con su médico para ver si pueden tomar uno o tres tragos, ¿viste? O también pueden usarlas como filtro catalizador, que nadie te dice esto. Por ejemplo, vos pones como un florero, pones la caña con un manojo de ruda en la parte más alta de la casa de un mueble y el vapor va tomando toda la habitación y va eliminando, ¿no es cierto?, todos los bichos, todos los parásitos, las cosas que estén dentro de la casa. Entonces, vuelan o se mueren, ¿viste? Y también como protector de energías negativas, rociar alrededor de la casa con la caña con ruda. Claro. ¿Viste? Bien. Así que... Norma, según lo que usted ve, ¿esta tradición se mantiene? ¿Se va perdiendo? ¿Qué está viendo usted? Mira, yo estoy viendo que está aumentando. Y descubrí una cosa. Viste que yo soy gerontóloga y siempre estoy en contacto con los adultos mayores, con los clubes de abuelos. Y descubrí, incluso con instituciones, que ahora preparan la caña con ruda en frascos chiquititos. Le ponen una etiqueta, un taponcito y venden, ¿no es cierto?, frasquitos chiquitos. Hacen reuniones y venden eso a... O sea, la gente se rebusca. Claro. Porque en este momento todo viene bien. Así que hay muchas formas de prepararla. Pero yo les recomiendo, para realmente que seas un elixir fuerte y poderoso, no te olvides que arriba nuestro está el más grande de todos, que es el que le va a dar la fuerza, la energía y el poder a esa infusión. Bien. Norma, ¿cómo se llama su libro y dónde se puede conseguir? Mira, el libro se llama Caña con ruda, pero lamentablemente está agotado porque las ediciones que salieron volaron. Y yo estuve con un problema de salud, estoy saliendo ahora, entonces no pude volver a hacer la publicación de esto y otros libros que yo tengo de gerontología, de memoria. Es decir, tengo mucho material, pero todo cuesta y como estuve muy grave a raíz de la vacuna que es para el COVID, me pateó los riñones y estuve grave, 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 grave. Y salí, por suerte, por una ayuda de Dios, se ve que hago más falta acá que allá arriba. Se ve que sí. Bueno, Norma, entonces siempre es un placer escucharla, por eso siempre la estamos convocando. Muchas gracias por su tiempo y vamos a tener en cuenta todas las recomendaciones que compartió con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos y un cariño grande para la radio, los que integran. Feliz día. Gracias. Y bueno, que pasen lindo. Gracias, Norma, que tenga buen día. Buena semana. Gracias, gracias igualmente. Hasta luego.